Hoy tenemos una gran noticia, un gran invitado y realmente sé que a muchas personas le van a gustar porque siempre es bueno y conociendo a nuestro talento del fútbol de Panamá, Don Leo. Sí, sin duda, bueno un talento bastante ya conocido, de mucha repercusión, de líder de la conferencia del oeste, Forsyth, pero ¿por qué se ríe? Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Pues si usted aquí viene a presumir un equipo que no juega al EPF. No, no, pero está feliz porque tenía rato que usted no tenía esos aires de liderazgo y esta semana lo ha mencionado. Bueno, los momentos se gozan. No puedo, no puedo estar Forsyth. No, bien, bien, yo sé que usted está muy feliz. Tengo una situación, ¿fue un golazo o fue un error o un error que lo transformó en golazo? Porque a cualquiera se la pueden dejar ir, pero... Ah, pero goles, gol, goles, gol. Pero al final hay una calidad de pegarle. Giriol, ¿quién nos acompaña en el día de hoy? Compañeros, tenemos a nada más y nada menos al 10 del San Francisco. Él es Darwin Pinzón. Darwin, bienvenido. Un aplauso. A nuestra casa Mequetrefez del deporte. Para nosotros es un placer poder tenerte aquí con nosotros y que nos hables, como lo dijo Forsyth, de ese gol, que fue un gol inesperado, pero estuviste atento y definiste de la manera espectacular para anotar un gol al San Francisco y que el equipo poder despertar y luego, después de este gol, consiguieran la remontada ante Potros. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que, como bien lo dicen, al parecer podía ser un error donde se convierte en una ocasión de gol. Creo que de eso se trata el partido, partido de 90 minutos, donde uno tenía que estar concentrado al 100% y pues la verdad que lo vi como una ocasión de gol, una oportunidad donde no podía dejarla pasar y creo que aproveché de la mejor forma. Y luego de allí el equipo retoma una actitud muy positiva donde sacamos lo último que teníamos guardado y pudimos remontar al partido ya que habíamos iniciado ganando 1-0. Darwin, dicen que los últimos seremos primero y eso es lo que ha pasado con tu equipo el San Francisco que no empezó de la mejor manera pero lleva cuatro partidos consecutivos sin perder. ¿Qué significa esto para ustedes? Muy importante el técnico, me imagino, que ha sido líder para levantar al equipo y estar hoy por hoy líderes de la Conferencia Oeste. Bueno, sí, grupal. Creo que todos los compañeros, la plantilla, el club entero, estamos muy contentos porque hace mucho tiempo que no se veía esto. En lo personal creo que es el extra, el premio del trabajo, el sacrificio que se hace a diario en la semana y nada, creo que ahora aprovechar esto al máximo, como bien dicen, ahora disfrutar, ya que después de muchos años el San Francisco tenía muchos sabores amargos, ahora creo que es el momento de poder disfrutarlo y cuidar la posición en la que estamos. ¿Qué emoción o por lo menos qué impacto anímico te dejaba? Yo digo lo que me ría, que el portero en gol decía que no fue. No fue, no fue. No fue. Pobre Emerson. Pero sí, sin duda Darwin, una emoción diferente, por lo menos de las otras victorias, porque fueron victorias cerradas, no recibieron goles, que estábamos hablando mucho del tema defensivo que va a mejorar el equipo, pero por lo menos este fue como una victoria diferente, ¿no? Tuvieron que remontar, ganar en los últimos minutos, sin duda que el impacto anímico fue mucho mayor, no teniendo en cuenta de que prácticamente al minuto 82, 83 estaban perdiendo. Bueno, sabíamos que teníamos que buscar la manera de ganar de visitantes, un equipo de potros que juega muy bien a la pelota, un equipo muy ordenado, y sabíamos que teníamos que poner un golpe de autoridad primero, cuando íbamos ganando 1 a 0, creo que ahí el partido estaba un poco muy claro, cuando nos remontan, se nos veía complicado poder empatar, poder remontar, y bueno, como te digo, ¿no? Son partidos que no son iguales a otros, y por momento hay que buscar la manera de ir resolviendo, y sabiendo que teníamos que salir o con un punto o con los tres, y creo que eso fue lo que obtuvimos. Y son 19 ya puntos, tres de ventaja de un mesit, eso también como que, obviamente, todavía faltan cinco partidos, pero sin duda hay algo de, no tranquilidad, pero seguridad y confianza del trabajo que están haciendo, porque ahora viene ese partido, viene el derbi, viene ante el CAI, que también viene de ganar, va a ser un duelo bastante entretenido, ¿no? Y tú que ya tuviste la oportunidad de jugar el primero, ¿qué podemos esperar de ese gran encuentro, que sin duda va a ser importante para sus aspiraciones? ¿Por qué no clasificar directo a semis? Bueno, en lo personal, da igual, da igual lo que pase debajo de nosotros, creo que como le digo al grupo, siempre y cuando tengamos la mentalidad en ganar, en ir siempre arriba, no nos puede perjudicar nada de lo que pase atrás. Sí sabemos que el partido del día viernes es un partido muy importante, un partido donde ya empieza la fase de grupo del oeste, y donde cada punto va a sumar y va a restar, y puede perjudicar mucho, así que creo que la mentalidad del grupo es esa, ¿no? Prepararnos bien, ir a sacar la victoria y seguir sumando a tres, que es lo importante. Yo tengo una pregunta, más que todo, porque el gol describe mucho en lo que está tu cabeza, porque es una ahogada donde probablemente alguien está desconectado, pero tú en un partido estás sumamente concentrado, metido en el partido, metido en lo que estás haciendo esta temporada, luego si hay un gran talento, yo lo puedo intentar 20 veces y no me sale igual, tú tenías una oportunidad, lo hiciste, pero el hecho de estar concentrado, es como, estás metido en el partido, ¿dónde tú ves, a dónde tú quieres llevar tu carrera? ¿Qué te dice el DT? Porque la condición, el talento y el enfoque lo veo en este gol que hiciste. Bueno, creo que lo he dicho todo, una vez estamos allí, que empieza el partido, tenemos que saber que cualquier ocasión de gol o cualquier error del rival, hay que sacarle provecho, porque no ha pasado en contra también, entonces el profe más bien, ¿no? Y saca uno de los que estamos allí, que aportemos un granito de arena a los más jóvenes, siempre tratar de estar unidos, siempre tratar de cuidarnos, cuidar lo que logramos, y como bien dices, ¿no? Apenas yo veo que el defensa, porque la pelota estaba parada, la pelota estaba en posición muerta, cuando él la toca hacia atrás yo creo que era el momento oportuno, y no podía darle chance a ir de frente al arco, porque sabía que podían parar la jugada, así que lo primero que se me pasó por la cabeza fue definir de un solo impacto, y me salió perfecta, que al final nos preparamos para eso. Darwin, aprovechando de que te encuentras aquí en nuestra casa de Mequetrefe del Deporte, me gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia que estuviste, el gran momento de volver a portar la camiseta de la selección de Panamá ante Bolivia, luego de la para que tuviste en tu carrera como futbolista. Bueno, sí, sabemos todo lo que he pasado, y bueno, Dios ha sido fiel, creo que después de allí, me tracé metas y objetivos que los fui consiguiendo en tan corto plazo, una vez que me hacen el llamado a la selección, creo que había sido mérito por el esfuerzo, el sacrificio que había hecho en los torneos, dos torneos con Lumesí, marcando cinco goles en ambos torneos, siendo diferente, creo que eso te hace ser visto. Una vez me llamaron, creo que fue una alegría muy bonita sentir esa sensación, esos sentimientos encontrados después de muchos años. Ver jugadores que en su momento me veían a mí estando en la absoluta, creo que fueron como momentos que van a quedar marcados, y estando allá, con el profe Tomás, con el cuerpo técnico que había, sentí mucho el respaldo y el deseo de que en algún momento pueda aportar y pueda dar un granito de arena allí, y pues lo disfrutar al máximo, la verdad que fue un día inolvidable. ¿Cómo estás viviendo, Darwin, esta nueva etapa en el San Francisco? Estuviste en Veraguas, lo hiciste bastante bien en el equipo de Lumesit, ahora obviamente un equipo grande, ¿cómo estás viviendo esta nueva etapa para ti? Con jugadores que sin duda también estás rodeados de mucho talento, tanto experiencia como mucha juventud, experiencia también en el banquillo como Les Gares Tempel, y sin duda te hemos visto también una nueva faceta muy diferente en este nuevo equipo de San Francisco. Bueno, sí, sabemos que ha sido un proceso, paso a paso, después de mucho tiempo, volver de menos a más, ha sido lo mejor que me ha pasado también, pasando los filtros, los procesos necesarios, y siempre apirando a equipos de competencia, y pues Veraguas para mí es como si fuera mi casa, es mi club, de mis amores prácticamente, donde me dieron la confianza, luego quedé en Umesí, todo trazando metas, sabiendo que no me podía quedar en un solo escalón, y creo que ha sido la proyección de todo lo que he venido haciendo, paso a paso, con mucha humildad, y pues se me dieron la oportunidad acá en el San Francisco, como muy bien lo dice, jugadores de experiencia, jugadores que tienen mucho año en el club, que tú sabes que van a correr, el doble que cualquier jugador, porque eso es lo que hace un jugador de casa, y eso se transmite, ¿no? Entonces elegí creo que uno de los mejores clubes a nivel nacional, y más que todo porque es un club que se consagraba antes, siempre en peleas, siempre estando ahí en los títulos, y es lo que queremos ahora, ¿no? Para el pueblo de Chorrera, y más que todo para nosotros mismos, que somos jugadores que estamos llegando ahí, y queremos cambiar la cara del club. Cuéntanos si tienes algún llamado de un equipo en el exterior en estos momentos, que estás on fire. Bueno, la verdad que sí, y no de ahora, ¿no? Creo que, como te digo, todo el trabajo que he venido haciendo, el trabajo invisible, porque no es fácil, los temas legales, los sacrificios que tenía que hacer en mi vida personal, y añadiendolo con el fútbol, eso llama mucho la atención, y creo que sí, han visto llamadas de diferentes lugares, sin embargo, hay temas también legales que por los cuales no se pueden ejecutar las reuniones o las contrataciones, porque no se puede salir al país tan fácil, y nada, esperando nada más el día que todo se aclare para que una de esas ofertas se pueda dar. Mira, yo más que pregunta, es motivar y lo que diste, ¿no? Hay un trabajo invisible, un trabajo donde ese que no se suba en Instagram, a TikTok, donde no está la gran fanaticada, es el trabajo donde el atleta entiende de que él es su mejor aliado, y tú eres un ejemplo, y yo quiero que muchos chicos te vean de que si tú te dedicas, te pones para lo tuyo, salen los resultados, yo sé que van a salir esas ofertas, sé que también vas a seguir en la selección, van a venir buenas oportunidades, inclusive, creo... Vamos a ganar el título con San Francisco. No, inclusive, inclusive te veo más cerca eso, que llegues a esta selección, que el San Francisco tiene campeón, pero... Ah, pero Forsyth que pasó. Forsyth que siempre salan los equipos, no los saludes de cerca, Darwin, te lo aseguro. Yo lo único que yo digo es que... Sí, déjalo, déjalo. Darwin, estoy feliz de que esté acá, este es tu casa, este me quedé trepe, pero viene el CAI, viene el CAI, viene el CAI y yo quisiera que... Con el miedo. No, no, yo lo estoy diciendo, viene el CAI y el San Francisco está con ambición de que quiere que dé a campeón, pero primero que quede a campeón Darwin, escúcheme, San Francisco, tienen que recoger su trono en chorrera. Viene el CAI, Darwin. Derby, derby es importante. Viene el CAI, Darwin, así que... Y además está Yamal, está Yamal. ¿Tú sabes dónde es Yamal? 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 Darwin, pero conténtale, dile que estás tú en el San Francisco. Jamás juega la de Darwin. Sí, sí, sí. Bueno, está de enrolo los dos, no está de amarillo. Así es. Darwin, viene el CAI, ¿usted cree en el San Francisco? ¿Cree que pueden hacer cosas grandes? ¿Ustedes están adentro en el equipo, en el camerino? ¿Esta vez sí es la del San Francisco? Bueno, vamos paso a paso, creo que más bien me gusta más la pregunta del ejemplo a los niños. Desde que he salido me he tratado de ser un modelo para los jóvenes que vienen subiendo, porque muchas veces nos ponemos obstáculos, pensamos que no podemos lograrlo cuando las cosas se nos dan, las tenemos ahí al frente, simplemente tenemos que poner mucha disciplina y sacrificio para lograrlo y es lo que hago, tratar de brindarles siempre un bonito espectáculo, que puedan disfrutar del fútbol panameño y de que puedan saber de que simplemente el fútbol de aquí es un trampolín, es nuestra realidad, tenemos que trabajar para de aquí, salir al exterior y bueno, creo que es lo que más que todo me envaso a diario, después de que me vean como una persona de motivación y de que puedan surgir cada día. Y por el tema del partido del día viernes, creo que es un partido más para mí, un partido más para el equipo, algo que siempre se lo vengo comentando, la cosa que han podido pasar antes, ya han pasado, acá hay un gran club, un gran equipo donde siempre mantienen tabla, donde viene a ser varias veces campeón y pues el viernes creo que tengo un equipo muy aguerrido, concentrado y sabiendo de que es el punto clave donde podemos despegar de la tabla y donde podemos estar más tranquilos y pues también con el muy pronto que me pueda ver en la selección, estoy trabajando para eso, me lo estoy ganando paso a paso, poco a poco y nada más esperar la oportunidad para poder aprovecharla como siempre se me ha dado. Darwi, en el momento que tuviste la pausa en tu carrera como deportista, ¿qué fue ese punto motivacional que estuviste para nunca perder la fe y poder volver a estar hoy por hoy en un cuadro de fútbol y jugando con la consentida? Bueno, la verdad que confié en Dios y no perdí la fe, sabía muy bien la capacidad que tenía, en su momento claro no es fácil, uno trata de querer olvidarse de todo porque la realidad es muy distinta ya, sabíamos que tenía que esperar mucho tiempo, incluso creo que lo que me motivó demasiado fue que tenía personas muy importantes a mi alrededor que en su momento no me dejaron caer, que estuvieron ahí todos los días o las veces que podían, mandarme un mensaje, una carta, siempre lo hacían y eso era como el plus y pues muchas veces había dejado de ver el deporte como dos, tres años, cuando nuevamente volví a ver el fútbol hubieron muchos pelados que me motivaron porque yo sabía la capacidad que tenía y cuando vi a la selección también sabía que si había jugadores que me veían en su momento estando en la absoluta, ¿por qué no podía estar yo con ellos ya que teníamos casi la misma edad? entonces al final yo me encomendé a Dios, creo que me acuerdo muy bien que lo único que le pedí fue que si él quería conseguir jugando el deporte que no me quitara el don o que en su momento cuando saliera me diera la oportunidad de poder experimentar pues las cosas que había aprendido y que si me daba esa dicha pues lo iba a hacer al máximo y entregado y creo que eso es lo que está pasando, entonces creo que la honra y la gloria es de Dios porque sobre todas las cosas fue que me protegió y me cuidó de todo. Bueno, gracias de verdad Darwin, para nosotros más que un placer escuchar tu historia, escuchar tu testimonio y sabemos lo que va a pasar. Nosotros vamos a una pausa, yo tengo que hacerte una pregunta a Darwin porque tengo que hacértela, al regresar tenemos que tirar nuestro pronóstico porque ahí el Champions League, la este está como alborotada, Jirino, vestida, hoy va a jugar el equipo del Real Madrid contra el Super Gran Manchester City. Darwin, tú tienes un favorito, nosotros vamos a dar otro pronóstico al cambio, pero tú tienes un favorito, el Real Madrid contra el Gran Manchester City. Más respeto, por favor. Un adelanto, no tengo favorito acá en este partido, no tengo favorito. Si tienes que escoger uno, Darwin, el día de hoy, ¿a quién apoyarías? No escogerías, disfrutaría el partido, que va a ser un gran partido. Vamos a la pausa, no se quiso comprometer Darwin, pero hoy nosotros sí nos comprometemos. Así que vamos a la pausa y regresamos con más MQ3 fue el deporte.